Mira cómo está de alto ese árbol que plantamos tiempo atrás Recuerdo que feliz estabas cuando tú me asegurabas que será Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo Más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo Porque así es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver Si toda vida fue tu vida, si eras luz que encendía mi existir Ya todos son recuerdos tristes que tan solo borrarías tú aquí Querida, te extraño y no sé vivir Sin ti a mi lado yo quiero morir Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo Pero más, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver Querida, te extraño y no sé vivir Sin ti a mi lado yo quiero morir Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo Pero más no tú, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver Gracias Gracias por ver el video.